Este vídeo tan cutre son las únicas imágenes del acto oficial de clausura del plan de reubicación de refugiados de la Organización Mundial para las Migraciones en Grecia. ¿Recordáis el plan de reubicación? Si no os suena, es normal. Los gobiernos que lo firmaron también han pasado de él y del de la Comisión Europea. Anunciaron que reubicarían a 160.000 refugiados desde Grecia y no han llegado al 13%. 21.726 solicitantes de asilo fueron reubicados en 2017 desde Grecia. A Alemania fueron 5.736 refugiados, a Francia 4.399, a Holanda 1.748, a Suecia 1.650, a Finlandia 1.202, a Portugal 1.193 y a España 1.126. El Líbano tiene la extensión de 10.000 kilómetros cuadrados, es más pequeño que Murcia y acoge a 2 millones de refugiados, el doble que toda la Unión Europea junta. España ha demostrado ser un país serio, actuando con solidaridad y responsabilidad. Nuestro gobierno ha mantenido siempre una posición muy clara en el tratamiento del asilo y la inmigración. Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría no han acogido a un solo refugiado. Pero en vez de obligarles a ello, deberíamos ponernos en la piel de una refugiada a la que obligan a ir, por ejemplo, a Hungría. ¿Te imaginas lo que es para ella vivir en un país en el que el 64% de los electores votan extrema derecha y en donde paramilitares fascistas patrullan la frontera junto a la policía para detener refugiados? El 79,2% de las reubicadas eran de Siria y el 16,6% de Irak. Si eres de Afganistán, la Unión Europea tiene un mensaje para ti que se puede resumir en dos palabras. Te jodes. Te jodes por haber nacido en un país que lleva 40 años encadenando guerras. Te jodes por haber gastado 7.000 dólares en atravesar Afganistán, Irán, Turquía y Grecia. Te jodes si te han robado, violado y apaleado en el viaje. Te jodes porque no nos haremos responsables de las invasiones en las que participamos. Haber nacido en Siria. Te jodes. Con vuestra dura y compleja labor a diario. Estáis haciendo que los afganos sean capaces de poder vivir un día en libertad, en estabilidad y en desarrollo. La solidaridad con los refugiados es otro temazo. Si eres una organización católica sobre la que pesan graves casos de corrupción y te han expulsado de varios campos de Grecia por intentar evangelizar a refugiados afganos, vendrá Albert Rivera a abrazarte. En cambio, si te dedicas a salvar vidas en el estrecho desde hace décadas, el gobierno español le pedirá a Marruecos que te condene a cadena perpetua. ¿Qué es peor, un abrazo de Albert Rivera o cadena perpetua en Marruecos? Terrible elección.